¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y ya tenemos aquí la nueva promo del Draft The future is coming, el futuro ya está aquí o ya viene Y tenemos nuevos jugadores 95 overall, 105 y 117 Que bueno, estos masters están de super lujo Vean nada más esas estadísticas, 111 de velocidad, 112 de aceleración Wow, la verdad es que está super bien, aparte trae un boss de 2 de aceleración Ahorita vamos a ver los demás Tenemos packs en los que podemos conseguir a estos jugadores Puedes conseguir alguno de 117 con mucha suerte Y bueno, de entrada hay packs que contienen jugadores de 95 y jugadores de 105 Que ahorita vamos a ver para qué nos sirven Y tenemos también por aquí ya anunciado su retiro James Harrison Y bueno, pues ya tenemos la edición especial con 2 de tacleo y 2 de aceleración Está super genial y la verdad estaría genial tenerlo en el equipo Con 105 de velocidad, 119 strange, 105 de agilidad, 110 de aceleración, 115 awareness, 118 de tacleo, 115 purish pursuit Y cobertura de hombre 93 y cobertura de zona 99, un poco bajo Sin embargo las demás estadísticas pues están super bien Aparte el boss de 2 de tacleo y 2 de aceleración es una combinación mortal la verdad Que nos ayudaría bastante en nuestro equipo Me parece que este va a estar solo por tiempo limitado Pero yo supongo que este pues va a aparecer en packs Solo si compramos packs, bueno pues podrás tener por ahí la suerte O a lo mejor ponen un pack, ahorita vamos a ver específicamente para obtener a James Harrison Muy bien, entonces ¿Cómo está la promo? Bueno, estamos aquí en home y vamos directamente aquí al draft Ya tenemos este bonito t-shirt o bonito diseño de imagen Pues de un podium en el cual, bueno pues ya saben, se seleccionan todos los jugadores Tenemos ahí eventos, ahorita los vamos a jugar Y bueno pues este va a ser nuestra interfaz en la que nos vamos a estar moviendo para jugar los eventos Vamos a ver cómo está la promo Muy bien, vamos a necesitar conseguir 100 de estos coleccionables Para poder obtener un jugador de 95 overall Y estos ítems que bueno nos van a servir para conseguir bastantes cosas También una vez que tengamos estos Vamos a necesitar 3 de 95 Para hacer un trato y conseguir estos jugadores de 105 ¿Y para qué? Bueno pues necesitamos estos de 105 Para conseguir a uno de estos de 117 que son los Heroes Y bueno pues estos que pick número 1, 2, 3, 4 hasta el 10 me parece Si ustedes obtienen uno de estos, guárdenlo Porque el día del draft, es decir el 26 de abril Pues conforme se vayan seleccionando Ustedes van a poder cambiar Pues obviamente entre mejor pick tengan Va a ser mejor el overall Así que pues ojalá tengan suerte y obtengan del pick número 1 Y bueno pues vamos a poder obtener con estos ítems Este Defense Unit Que la verdad luce bastante bien Tiene por ahí cobertura para pases largos PA Passes Y trae para dos jugadas Strong IPATH Corner Y Trips Trips Tip Attack Que la verdad son jugadas que se usan mucho Puede convenir también Podemos conseguir también jugadores de 105 Y estos ítems Y bueno pues aquí nos dice que Teniendo estos ítems El día del 26 de abril Pues ahí vamos a poderlos canjear Muy bien aquí pueden ver los Rewards Rewards y todo lo que va a haber en esta promo Como ven la verdad los jugadores están súper bien Tenemos aquí a Patrick Peterson Con uno de velocidad para todo el equipo Y las estadísticas están muy bien Casi todos están arriba de 100 Salvo este Pero bueno la verdad es que para un corredor Un regresador de patadas está súper bien Tenemos al famosísimo Levin Bell Con dos de aceleración Que la verdad está muy 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 bien Trae muy buenas estadísticas Sobre todo en velocidad y eso También tenemos a ya por fin Sherman A Sherman lo habían dejado en el olvido Pero bueno pues ya lo sacaron Trae dos de cobertura de hombre Que la verdad está súper genial también Y estadísticas del diablo 117 de cobertura de hombre Y 110 de cobertura es una Está súper bien la verdad También tenemos por aquí a Jimmy Graham Al buen Jimmy Graham Ya tenemos otro excelente tie Que podemos conseguir Con dos de catch Con estadísticas también muy buenas La más baja es de 109 100 perdón de elusividad Pero bueno ya de ahí se va Hasta 109 111 Por ahí un 101 de strange Y también tenemos a este tackle Gina Atkins Gina Atkins 107 Que la verdad fue una sensación En Team of the Year Y bueno pues aquí también Trae muy buenas estadísticas Y bueno pues ahí pueden ver A todos los jugadores Y todos los Todos los coleccionables Que vamos a poder obtener Y bueno entonces Ahora sí tenemos tareas Tareas que no implican Comprar un pack Sin embargo bueno pues ahí está El del pack de 1000 Pues para que lo cumplan También tenemos sets Y store Así que vamos primero A ver los achievements Aquí los tenemos Y bueno pues el primero es NFL Draft MVP Hay que desbloquear el evento Y bueno ya saben Hay que comprar un pack Del draft Para poder desbloquearlo Y obtener pues ahí Esta tarea Que nos van a dar Un NFL Draft MVP No sé que sea eso Pero bueno Nos puede servir bastante El otro es On the Clock Complete Draft Hay que completar El evento principal Que ahorita lo vamos a hacer Y otro Need for Roads Complete for NFL Draft Life Event Hay que cumplir 50 eventos En vivo De esta promo Y bueno pues nos van a dar Este otro Todo tiene tiempo también Pero son bastantes horas 333 ahorita Vamos a Only the best Obtain one draft Top pick collectable Vamos a tener que obtener Un draft Del top 10 Es por lo menos En el siguiente Completar 45 head to head Live events Perdón Head to head matches O drives No drives Volvemos a lo mismo No tienen que jugar Los tres Y ganar Para que les cuente uno Sino cada uno Que jueguen Pues les va a contar Aunque pierdan Entonces esto Esta bastante fácil También hay que jugar Head to head Vamos a completar 5 live survivals En nuestras ligas Que también eso esta bien En 5 días Ya lo tenemos Y bueno pues necesitamos Anotar 50 puntos En el próximo torneo Del draft Que también va a estar Super buenísimo Y ahorita vamos a ver Cuáles son los rewards Porque seguramente Vamos a poder obtener Al un jugador De 105 o 95 Muy bien Vamos entonces A los sets Aquí en el draft Tenemos bastante 3 líneas Damos 4 líneas Y bueno Vamos a empezar En esta parte Tenemos que juntar 100 coleccionables amarillos Para que nos den un jugador 95 395 Y nos van a dar Un 105 Que afortunadamente Vamos a poder seleccionar Y esto es porque Ahorita les voy a decir Nos dan la opción Más bien Vamos a necesitar Estos 105 Para conseguir A los 117 Entonces Imagínense ustedes Si esto fuera Random Pues pues Que sería muy raro Poder conseguir Es decir Tendremos que gastar Mucho 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 Y es demasiado Y bueno Pues aquí tenemos También Cómo podemos Conseguir Estos del top Y bueno Pues aquí nos dice Que Dos jugadores De 105 Overall Y nos van a dar Pues un coleccionable De top 10 Pick Collectable Creo que si Es random No sé El chiste es que Nos van a dar Un coleccionable De estos Y bueno Pues vamos a poder Obtener No sé Qué tan bueno Sea esto Sin embargo Bueno pues Hay que cumplirlo Y nos puede servir Bastante Dos coleccionables De estos Top 10 Pick Y nos van a dar Uno Del 1 Del 5 Perdón Top 5 Pick Eh Si No sé Cómo vamos a conseguir Estos coleccionables Que tienen el gatito Pero bueno Pues el reto Los vamos a ver Y también Dos de estos Uno de Top 10 Y otro de top 5 Nos van a dar Un top 10 Así que bueno Pues hay que estar pendientes De esto Ahorita yo la verdad No sé cómo Obtenerlos Y aquí están los Cómo vamos a poder Obtener a nuestros Jugadores master Vamos con Atkins Y para cada uno Te piden Un jugador Dos jugadores Específicos De 105 Y tres extra De 105 Cualquiera que sea Entonces vamos a necesitar Cinco jugadores Para obtener cualquiera De estos Ahí pueden ustedes Pues verlo Para Jimmy Graham Ya ven Es diferente Para Sherman 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 ¿Dónde está? No te pierdas Aquí tenemos otros Entonces Bueno pues ahí pueden ustedes Ver cuáles van a obtener Necesitamos cinco Recuerden Y aquí están Los famosos Trajecitos Que bueno pues Aquí Por 16 trajecitos Nos van a dar Un jugador 95 De 105 Que también puede ser A elección nuestra Necesitamos 40 De estos trajecitos Para que nos den El defense unit Si no tienes La verdad es que Te lo recomiendo Es una buena opción Y con 60 trajecitos Obtenemos un coleccionable De estos De top 10 Top 10 Muy bien Entonces así es como Vamos a obtener estos Y acá abajo Tenemos otras tantas Miles de opciones Que bueno pues Por siete jugadores Gold Nos van a dar Uno ¿O cuántos? Si Un jugador de trajecito Cada 24 horas Muchísimo Pero bueno Ahí está la opción Con siete de estos Nos van a Ah aquí ya los tengo Nos van a dar 50 A pro rebounds Vamos a canjearlos De una vez Aquí los tenemos Pum Ya tengo 50 A ver si puedo conseguir Alguno más Por un defense unit Si No Por un game plan Normal Nos van a dar Un jugador 105 Que también es A nuestra elección Pero va a ser cada 24 horas Como si tuviéramos Muchísimos Bueno Hay gente que si los tiene Y por dos jugadores 101 para arriba Te van a dar Un jugador 105 También a nuestra elección Cada 24 horas La verdad Esto no lo recomiendo Porque cambiar Dos por uno Es como Mejor Véndalos Y traten de conseguirlos Van a bajar de precio Los 105 Así que Me parece que va a estar Mucho mejor conseguir coins Inclusive hasta para comprar packs Muy bien Entonces Vamos Antes de ir A los Al marketing A los packs A ver los packs Que hay Vamos a ver Cuáles son los rewards Que tenemos aquí De sorpresa Y van a ser 25 draft A pro pack No sé que No recuerdo Cuáles eran esos 50 75 125 Y 200 Me parece que son De los amarillos Entonces Bueno pues aquí Ya tenemos Bastantes jugadores Y es probable Que nos convenga Más cambiar De esta promo Aunque bueno Pues también Ya saben que Hay otras Como este De 800 Madden Cash Está súper bien Pero bueno Aquí tenemos esto Y vamos a poder Conseguir Algunos jugadores 95 Y entonces Vamos por fin Último Aquí a los packs Vamos a ver Que tenemos Tenemos En NFL draft Tenemos todos Estos packs Por 569 Vamos a poder Obtener Un súper Ultra Mega Paquete De dos NFL draft Frankies Packs Que van a ser Como estos Y cada uno Trae Un best dress Trae Un trajecito 15 Coleccionados amarillos Y tres jugadores Gold Con oportunidad De obtener Pues algo más Vamos a poder Obtener Dos draft Potential Packs Que son como estos Este de 2000 Que está mucho mejor Trae un jugador 95 overall Del draft 60 Apparel Collectables Y dos Best dresses Es decir Dos coleccionables De trajecito Más nueve jugadores Gold Este pack Está súper bien La verdad Y también Vamos a poder Obtener De aquí Dos draft Estamina Buster Que bueno Pues es para Que nos cueste Menos Algunos eventos No todos Algunos eventos Y dos Draft Time Buster Que es para Que duren Menos Esta cuestión De obtener A los jugadores En la parte Al final En los sets Si cambiamos Ciertas cosas Solo nos daban Otras Pero podríamos Hacerlo cada 24 horas Bueno pues eso Reduce el tiempo Más mil De cash Aquí está el pack De James Harrison Y bueno pues trae El tributo De James Harrison Si o si Trae dos jugadores 105 overall Que la verdad Están súper bien 4 NFL draft Best dresses O sea 4 trajecitos Y 10 jugadores Gold Está súper bien Y la verdad Es que si quieres Obtener este jugador Bueno pues 12 mil Cash No es Poquito Pero bueno pues Quizá vale la pena Y bueno pues Aquí tenemos también Los demás packs Vamos a verlos rápidamente Este por 5 mil Trae dos jugadores 105 Dos jugadores 95 Cuatro trajecitos Y cuatro jugadores Gold Este ya lo habíamos visto Y este También ya lo habíamos visto Que también Les había dicho Que está bien Oh no 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 Esperen Este es del draft MVP Ya no cuesta Mil Ahora cuesta Dos mil Y bueno Vamos a poder Pues desbloquear Esta cuestión NFL draft Time buster Trae un NFL draft Time buster Y un draft Estamina Entonces No sé que tan bueno Se va por dos mil Yo en todo caso Mejor me iría Por este La verdad es que Un evento extra Pues no es la gran cosa Por dos mil Antes costaba mil Para desbloquearlo Pero bueno Y aquí tenemos Los demás packs Packs basura Y otros packs Que si conviene Gastar en ellos Como es Por ejemplo Ah tenemos un pack gratis Vamos a abrirlo A ver que nos dan Boom Trae cien estamina Gracias Y dos Apparel Dos coleccionables doraditos Vamos a ver por aquí Que hay Esto se refresca Me parece Cada seis horas Seis o ocho horas Tenemos estos packs De setenta y cinco mil coins Yo no tengo coins ahorita Pero la verdad es que están Bastante decentes Traen Un trajecito Y quince Coleccionables dorados Más aparte Tres jugadores Con posibilidad De obtener un jugador Pues ya sea La promo Noventa y cinco Ciento cinco O quizá Con algo de suerte Un ciento diecisiete Que la verdad No lo creo Estos packs No gasten La verdad es una basura Si ya lo hicieron Que pena Veinte mil Coins Por un jugador gold Y O cien estamina Por un jugador gold La verdad es que Esto es una burla Y bueno Estos si Yo les recomendaría Que en todo caso Fueran por El Estamina Que yo lo voy a comprar Ahorita Para Pues Poder conseguir Jugar más Sin gastar Tanta Estamina Donde estás Donde estás No te pierdas Aquí está Y así Y así voy a reducir Pues Solo Veinte por ciento Muy bien Me hacen falta cinco Ahí luego los veo Como los consigo O si el día de mañana Se puede Bueno pues ya los compraré Y Bueno pues vamos a comprar Vamos a comprar Un pack Para que vean Si es realmente conveniente Podemos comprar Cinco el día de hoy Vamos a ver Si tenemos suerte Papapam Aquí tenemos Pum Sesenta Ah ya tenemos el primero Noventa y cinco Y como aquí viene uno Bueno pues nos va a dar Pum Natavius Murray Ya tengo un poquito de suerte Aquí tenemos otro Noventa y cinco Que es el que trae ya de cajón Y bueno Los demás van a ser Gold Más Dos trajecitos Listo No está nada mal La verdad es que No me decepcionó Eh Pero bueno pues vamos ahí A cambiar a este jugador Pum Oh 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 Que bien está esto Uy A lo mejor lo quiero Digo ya lo tengo Pero tengo la versión De Halloween Y bueno pues este es Noventa y cinco El otro es noventa Son cinco Roll extra Y este puede subir Un poquito trae Buenas coberturas Bueno esto es Estoy soliloqueando Aquí tengo Best dresses más Pum Tengo otro Muy bien Y bueno pues vamos a jugar Rápidamente Eh Aquí Evento en vivo El primero Por cien Estos son los que estén En el podio Van a costar Si o si Cien siempre Los que van a cambiar Un poquito Eh Pues van a ser Aquí Jensen Muy bien Los que van a cambiar Más bien los que van a costar Menos Van a ser Los que están Por debajo Uy Apenas soltó el pase Perfecto Aquí ya lo tenemos Ya completamos Eh Pues Esa tarea Y vamos a cobrar Pues lo que nos vayan a dar Creo que son trajecitos Complete draft Kickstart event Muy bien Y ya aparecieron ahí otros Y ya se desbloquearon Debajo Pum Me dieron Un jugador Noventa y cinco Overall Y eh Bueno pues vamos a ver aquí Otro trajecito Y bueno pues aquí tenemos estos Ya saben Tenemos un Dos eventos Que dependiendo del Overall que tengas Noventa o cien Bueno puedes desbloquearlos Eh Vamos a jugar uno de estos Que esté fácil Para Que vean que es lo que nos dan Este Setenta y cinco pases Vamos a jugar con Jimmy Graham Ciento diecisiete Uff Eh Vamos a ver Vamos con HP Option Y vamos con Graham 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 Bum Ahí va el pase Se me hace que va corriendo más rápido Que con Kowski No van igual Y ahí vamos con Graham Touchdown Listo Completé uno de los eventos De los Daily Goals Que también son importantes Que los hagan Aquí está Que nos dan Y nos dan seis coleccionables En uno y en el segundo pack Que traen Una foto de Jimmy Graham Nos van a dar Trece Muy bien Eh Pues esto Aquí que tenemos Muy bien Pues en realidad Esto es todo De la promo Eh Pues hay que jugar Tenemos dos semanas Me parece A ver Vamos a los sets Para completar O tratar de completar Tres semanas O dos semanas O dos semanas Seis días Y bueno Seguro vamos a poder Obtener por lo menos Un Master Que yo creo que si lo vamos a poder conseguir No se se esperen Ustedes jueguen Jueguen Y pues traten de conseguir Más jugadores 95 Para que jueguen Para que consigan 105 Y luego poderlo subir Este Así que Bueno pues siga jugando Esto va a estar bueno Para todos Y eh Bueno pues si les gustó el video Por favor den like Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Compartan este video Para que vean Como se juega Esta nueva promo Y todo lo que viene Con ello Y espero sus comentarios Que les parecieron Los jugadores Master Que les parecieron Los packs Que les parecen Los live events Que les parecen Los jugadores La verdad es que A mi se me hacen Bastante bien Y bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Chao